Dígame, dígame, pues. Me gusta, mucho gusto. No, hombre. El es Porfirio Mercado, el canal 12. Aquí está Porfirio Mercado. Ahí va. Hagan uno, vaya. ¿Estoy grabando? Pero lo pasa en la tele, hombre. Sí, lo pasa. Tomasito, dele, pues. ¿Cuánto vale el minuto? No, dele. Vamos a ver lo cierto. Y el canal 11, porque no sabe. No, el canal 11. No, el canal 11. Porfirio Mercado. Vamos a ver, pues. Este corrido lo vamos a dedicar a un hombre muy especial. Muy grande en la carrera de periodista y orgullosamente de inomasco en cabaña. Así que Porfirio, para usted este corrido que dice, sí. Porfirio. ¡Woo! Porfirio. Venido de muy lejos, ahorita voy llegando. Y traigo aquí dentro el pecho muchas ganas de cantar. De brindar con mis amigos las saludos de las mujeres a las que tanto adoramos. Y que a veces paga más. Aquí está por su mercado, para que ustedes quieran mandar. ¡Wooow! 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 La amiga es de todos los hombres y de las hermanas, pa' ella le hablar. Porfirio. 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 Me ajusta a tu cuenta, no se pongan, no se demoró Para que vea este mundo ingrato, no se le queda nada en golpe Ni a clase se la paga, pa' que aprenda a hacer por más Y aquí hay por fin el mercado, pa' lo que ustedes quieran dar Y aquí hay por fin el mercado, pa' lo que ustedes quieran dar